Quiero escuchar el grito bien fuerte Quiero escucharlo bien fuerte de todos ustedes Y el grito bien fuerte de los argentinos Ahora lo decimos junto conmigo, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Que grande, los quiero mucho, quise correr con mucho cariño para todos ustedes Quiero que lo carguen conmigo, ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Volante, ahí se salta! ¡Volante, ahí se salta conmigo! ¡Van, queomie! ¡Volante, ahí se salta conmigo! Mi nombre es mi viaje Dejan de mi barrio Un beso a la pie de nacido Al sol lo hago, que te vaya bien, que te vayas bien Si no entiendes, que vuelvas con tu vida Dice que no hay, pasaron los días, que el lugar en donde te da No te quiero discutir, ese es mi sol, tu viste correr, tu viste correr Si no te vayas, no te vayas en la barra, mis piernas tocan Dice que no hay, pasaron los días, que el lugar en donde te da No te quiero discutir, pasaron los días, que el lugar en donde te da Pasaron, en un supermercado Mechillas de madera, grita para vos, bajan los huecos Bienvenido seas, bienvenido seas, gritar a la vieja Dice que no hay, pasaron los días, que en la cabeza Dice que no hay, pasaron los días, que el lugar en donde te da ¡Lobrarlo! 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 Te hice, me fui ayer Mi último viaje Los ángeles de este cielo A buscarme, quiso escudir Y no me dejaré Con una ventana ahora Bájame en este barrio Y te joderé Y no me dejaré En un pecho de basura en mi vida En un pecho de basura en mi vida